Realmente todo lo que yo sé es solamente fotos o relatos de la familia también. Estamos aquí rodeados de personal del N-19. Que el Presidente de la República dé finalmente la orden de que quede el fuego. Lo que pasa es que el desorden es parte de la vida. El común denominador de la batalla es la confusión y el desorden. Un día que estaba con mi abuelito en la casa de mi abuelito. Entonces le pregunté qué había pasado con mi papá. Y él me respondió que él había desaparecido en la toma del Palacio de Justicia. Y que Plaza Esbega le dio la orden de torturarlo cada dos horas hasta que confesara lo que tenía que confesar. O hasta que se muriera. Yo soy un patriota. Yo soy un patriota. Mi vida ha estado siempre al servicio de Colombia. Las personas que me conocen saben que yo soy un hombre de bien. ¿De dónde acá el Coronel Plaza va a ir a matar a unas personas que sirven tintos en una cafetería? Esto es un absurdo. Nos permiten afirmar que el señor Luis Alfonso Plaza Esbega tuvo un comportamiento activo en el manejo de esos rehenes y efectivamente en el manejo de los hoy desaparecidos del Palacio de Justicia. Si es que yo lo que hacía era rescatar gente. ¿Qué tengo que ver yo con unas personas que ahora dicen que no aparecen? No es plazas, no es áreas, no es Edilberto Sánchez, no es Iván Ramírez. Individualmente considerados. Es el aparato criminal que hay instalado en esas fuerzas militares. Bueno y aquí viene la salida final de los rehenes. En donde aparece la imagen clara de mi hermana saliendo a hombros de este soldado desde el Palacio de Justicia hacia la casa de Florero. Es ella. Y es la última imagen que conservamos de ella viva. Como la gente que ha estado tan cercana a mí y que se los han llevado no puedo quedarme en silencio. Gracias. 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 Gracias.